¡Suscríbete al canal! Mi personaje yo diría que es el más alegre de alguna manera, porque tanto el poema Graduation Night como el poema Sorry son los que explican esas historias en los que realmente ella ya ha pasado esos arcoiris, momentos como de felicidad. La razón por la que acepté la propuesta de Úrsula para formar parte de este maravilloso proyecto es porque en cuanto leí el primer poema me enamoré de cada una de las líneas. Son historias profundas, historias de cualquier tipo de mujer, no solo nenas negras, cualquier tipo de mujer puede sentirse identificada con cualquier línea de cualquier poema de los textos de Entochaque Changue. Y eso me gustó, eso me gustó mucho. Además habla de todo tipo de problemáticas en los que nos podemos encontrar. Y lo hace de un modo rudo, pero a la vez como muy emocional y eso me encantó. Así que nada, os espero a todos el día 1 de junio en el Boggy Jazz Club a las 19 horas en la calle Barquillo número 29. Así que os espero ahí, no nos falléis.